No es nada fácil caminar y encontrar lo que despierta en mis sentimientos En un camino en el que todo va mal y no hay espacio para los sueños Siento que no hay barreras que cuidar y que el peligro está tan lejos Solo quiero estar contigo y empezar a amar Sin importar lo que pase, voy a dejarme llevar A corazón abierto, con un suspiro tocar el cielo Y en el calor de tus besos despertar A corazón abierto, hoy yo decido correr el riesgo Y aunque no sea eterno nuestro amor, esto es lo mejor Voy a darme una oportunidad Aunque no sepa el final del cuento Como si fuera la primera vez Quiero vivir cada momento Sin importar lo que pase, voy a dejarme llevar A corazón abierto, con un suspiro tocar el cielo Y en el calor de tus besos despertar A corazón abierto, hoy yo decido correr el riesgo Y aunque no sea eterno nuestro amor, esto es lo mejor A corazón abierto, con un suspiro tocar el cielo Y en el calor de tus besos despertar A corazón abierto, con un suspiro tocar el cielo A corazón abierto, hoy yo decido correr el riesgo Y aunque no sea eterno nuestro amor, esto es lo mejor A corazón abierto, hoy yo decido correr el riesgo